Música Yo, y todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, que me puse dispuesto a tus pies Y tan solo despreciendo la palabra Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me hago un viento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Y si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer No lo vuelvo a hacer Te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, que me puse dispuesto a tus pies Y tan solo despreciendo la palabra Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer No lo vuelvo a hacer